Vamos a un costado, porque vamos a explicar la dinámica del juego. En realidad, jefe, estamos jugando por 10 puntos, ¿correcto? Claro que sí, por supuesto. Muy bien, espectacular. Esto va a ser así. Van a tener que primero levantar de a dos, en este caso Sergio y Payo, ¿no? Si no me equivoco, sí. Payo Rodríguez para el equipo rojo. Estos tachos que tienen un peso. Ya tienen la precarga. Exacto. Y tienen que tocar, llegar hasta arriba. Al dope mecánico que está ahí arriba. Espectacular. Después de ahí, el equipo verde va a ser el turno del equipo verde, en este caso con rama y ale, que es muy fuerte, muy musculoso, ¿vale? Si lo hacen, pasan de ronda y así se va a ir sumando peso hasta que alguno de los equipos diga basta. Muy bien. No puedo más, ¿ok? O se caiga el techo del estudio. Déjame decirle algo a los chicos. No vale enrollarse la cuerda en las muñecas. Ah, porque eso se les puede salir la muñeca del lugar, algo complicado. Bueno, perfecto. Por precaución, tengan en cuidado las cosas que Tito les dice. Va a comenzar el equipo rojo, Payo, Sergio, Sergio, Payo. Sí. Chicos fuertes, ¿y esto es? ¿Qué? ¡Combate! No hay límite de tiempo, ¿eh? Pueden hacerlo en el tiempo que ellos quieran. Primera etapa, 40 kilogramos. Ahí tocó. Muy bien, tocó. El jefe va a decir si está correcto o no. Jefe, ¿todo bien? Todo perfecto. Perfecto, continuamos. Entonces, ahora sí, llegó el momento de Ale y de Rama para que debutan en este Chicos Fuertes. Porque Ale es la primera vez que lo hace. ¿Estamos listos? Rama no sé si alguna vez lo hizo, ¿no? Esto es... ¡Combate! ¡Combate! Ah, bueno. ¡Ah! Perfecto. Perfecto, dice el jefe, perfecto. ¿Qué tienen para decir los chicos? Yo quiero hacer notar una diferencia. Ellos están en cuero y nosotros no. ¿Por qué? Pero, perdón, Sergio, sigue en pie el desafío. Los estamos cuidando. De los abdominales. Yo estoy viendo algo que acá no estaba. Antes no estaba. Antes no estaba. Mirá. Está muy bien. Está muy bien. La zona baja está mejor, ¿eh? Perfecto. La media. Ah, está mucho mejor. Está muy bien, Sergio. Bueno, vaya, vamos. Después a este Chicos Fuertes se le van a marcar más todavía. Ahí va. Muy bien. Vuelven. Entonces, ¿se le incorpora a nuestro French o French o French? ¿Cuánto le incorporaste? 20 kilogramos. Segunda etapa por 60 kilos. ¿Vos sos el maldito French o French que le pone kilos y kilos y kilos? No, moi soy très gentil. Ah, chico un oui, kiwi. Oui, oui. Oui, oui. No entendí nada. Cambia un antoso en otro idioma y le encartillado. O sea, una de las grandes. Dijo que le pone kiwi. El otro en portugués. Yo le iba a pedir una barrera con fiondiú. Ah, para aguantar, Tito. Para aguantar. Muy bien. Ahora sí, llegó el turno del equipo rojo. Le incorporó 20 kilos más, o sea, 60 kilogramos en total. Y esto es... ¡Combate! Atención, porque hoy se nomina, ¿eh? Va a haber tres nominados y ahora les cuesta un poco más. Lo cuento perfecto. Muy bien, es correcto. Muy bien. Como te decía, el equipo verde necesita prácticamente ganar sí o sí para acercarse al rojo, si no está muy, pero muy complicado. Muy bien, estamos listos, Alejandro. Estamos listos, Raman Alshar. ¿Esto es? ¿Qué? ¡Combate! Yo ya veo que están como... que lo sienten. Ya cuesta más, ¿eh? Cuesta un poco. Perfecto. Ahí tiene como un nudo el tacho que si toca la parte de arriba, el tope. Si toca la polea, no puede pasar. Mientras se prepara el equipo rojo y el Frenchoo le pone 20 kilos más, ¿cuál es el músculo que más se trabaja en este ejercicio? Acá los dorsales y la parte de los bíceps. Claro. Todo lo que sea aducción hace el borde. ¿Y tiene que ver si son más altos o más bajos? No, más que nada el peso. Ah, ok. ¿Cuánto pesás? Si pesás más, está mejor. Ahí le está colocando. Le va a llegar un poquito más. Muy bien, ahí lo vemos al francés colocándole. ¿Cuánto? Frenchoo French. Wait, wait, ¿cuánto le quile le pone ahí? ¿Cuánto? 10 kilos más. O sea que se mezcló todo. 70 kilos, tercera etapa. 70 kilos en total y estamos listos. Sergio, payo, payo, Sergio. Y eso es combate. La tribuna alienta porque este ya es un juego en donde se necesita que de afuera... Dale, 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 dale. Ahí está. Perfecto. Espectacular. Perfecto. Guarda al sortar. Muy bien. Está correcto. Entonces pasó de ronda, superó los 70 kilogramos. El equipo rojo llega al momento. Ahora sí derrama y dale que en la anterior pasada se les complicó. Vamos a ver ahora. Tiene que ser en sintonía la fuerza que la hagan, en conjunto. Ah, en conjunto. Si no, no suman. Vos ves que no se están conectando mucho. Y a veces, fifian. Chicos, ¿a conectarse? Vamos. Porque esto es... ¿Qué es? Combate. Combate. Ahí va mejor. ¿Lo ves mejor? Ale como que pega un pasito. A veces salta y se queda un poquito... Perfecto. Todo dice. Muy bien. 70 kilogramos adentro. Pero es como el peso de una persona. Señor francés, disculpe, señorita Fernández. Sí, por favor. Señor francés. Le voy a pedir, por favor, que esta vez agregue, por favor, 20 kilos. ¿Qué parece, jefe? Se te dijo que le tenía que agregar 20 kilogramos. ¿Eh? En francés, para en brésil. Oui, oui. 20 kilos. 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 Cuarta etapa por 90 kilogramos. Muy bien, espectacular. Por 90 kilogramos, aguante el castellano. Equipo rojo. Esto es... Combate. Ahí va el rojo por 90 kilogramos. Y ya te digo, son dos. No son tres. Ya aparte, ya se juega. Ya está en juego la hombría, ¿no? De cada uno. Es decir, pará, yo tengo que poder. Muy bien. Perfecto. Correcto, dice el jefe. Guarda de la soga. Guarda cuando sueldan. Es espectacular. Yo te digo que los veo muy bien plantados a Pai y Sergio. Buen equipo. Igual que, digamos que los pesos son similares. No hay ventaja para nadie. Ah, bien. Bien, claro. Más allá de la fuerza de cada uno. Entre los dos suman casi lo mismo, digamos. Exactamente. Muy bien, muy buen dato, Betito Esperanza. Es el turno del verde. Vamos a ver si pueden igualar la marca que hizo el rojo. Esto es... Combate. Combate. Ahí lo vemos, ¿eh? Creo que es momento de Ale y de Rama de Lujirse, ¿no? Sí. Y no se tienen que apurar a los chicos. 10 puntos en juego. El verde necesita, yo diría que sí o sí ganar. Es la única forma de acercarse al equipo rojo porque hoy se nomina. Hoy tres van a quedar con muchas posibilidades de irse del programa. De esto en su casa. Muy bien, perfecto. Con la brilla. Correcto. Costó bastante, ¿eh? Les costó más, ¿no? Y en un momento flaquearon. Pueden usar diferentes técnicas, por ejemplo, darse vuelta, hacerla del monito. Viste que a veces se colgaban al revés. Mientras que no, incida en su bienestar físico. Ah, está correcto. Entonces, French of Rain. 10 kilos. 10 kilos más. Mais, más, más, no sé. Mais, mais es portugués. Mais. Usted anda mejor con el portugués, ¿no? 10 kiligramos. 10 kiligramos. Y llegamos a... Sí, no, estoy peor con todo. Llegamos a los 100 kilogramos. ¿Cómo se ven con 100 kilos? Con grandes. Sergio, Sergio se tiene fe. Paio dice más o menos. La verdad, la verdad. ¿Cómo se ven? Se ven bien. Se ven bien. Bueno. Se sonríe, se sonríe. Tiene que levantar 100 kilos, chicos. A ver, combate, no es fácil. 100 kilogramos para el rojo. Esto es... ¡Combate! ¡Combate! Ahí está. Espectacular. 100 kilogramos. Ah, ya. Ya se siente. Aclarémosle al público, Laurita, que no se descompone el peso por ninguna polea. El peso es directamente. Son los 100 kilos puros que le tienen que levantar a los chicos. Ah. No están ayudados por ninguna polea. Ah, ahí va. Traducido al castellano en idioma para que todo el mundo lo entienda. Está colgado el tacho y tiran de la soga y es el peor. ¡Perfecto! Espectacular. ¿Vos viste cómo hicieron ahí? Que hacían como... Jefe, no sé si se puede llegar a ver una Ripley del momento, pero como que se colgaban así, tiraban hasta llegar. Pequeños tirones. Y sí. Eso ayuda también. Ayuda un poquito. Bueno, muy bien. Ahora sí llegó el turno del equipo verde. Lo tiene, mire. Aquí está la Ripley. Muchas gracias. Muchas gracias a Control. Mirá, ahí estamos viendo. Cuando están llegando arriba, mirá lo que hace Pagio. Ahí hace una más. Y mirá la que tira ahora. Yo no la había visto antes. Que hace como golpecitos chiquititos. Como unos saltitos. Y ahí se vienen. Mirá. Ahí va. Lo que te decía. Mirá, mirá, mirá. Pagio como que se cuelga y de repente se cuelga ahí. Ahí está. Y hace como un cocochito. Claro. Hace como un cococho en la soga. Para traducirlo, es para que no se pare la polea de girar. Les cueste volver a arrancar de cero. Pero yo se lo que hago. Le tiro un poco de aceite a la polea y que gire. Bueno, pero no tendría gracia de juego. Que se levante. Yo sí, no sé, le tiro un chorro de aceite. Bueno, muy bien. Ya está listo el equipo verde. ¿Estamos bien, Alejandro? Lo veo concentrado, Alejandro. Lo veo de rama preparadísimo para los 100 kilos. ¿Por qué esto es? ¿Qué? ¡Compate! El equipo verde necesita ganar sí o sí. Atención, estamos viendo a todo el verde alentando. Y el rojo mirando atentamente lo que está pasando. 10 puntos en juego y de estos 100 kilogramos depende. Mirá. ¿Tienen? Mirá, mirá. ¿Viste lo que pasó? Se detuvieron. No cuesta volver a arrancar. Ah. Tienen que vencer la inercia para que se muevan los barrenes. ¿Y qué conviene, por ejemplo, en este caso? Que Alejandro esté por arriba de rama o rama arriba de Ale. El más alto, el más bajo. Tendrá que combinar la fuerza de ambos para que empiece a girar la rondana y su... Vemos el tacho por la mitad. Falta toda la otra mitad y ya, cara de cansado, digamos. Recordémosle a la gente que... Y señores, juego para el equipo rojo. Para el equipo rojo, ganadores, Bayo Rodríguez y Sergio Selly, que hacen el baile abdominal. Hacen el baile de la pancita. ¿Ves a acordar a Silvina Luna en otro reality? Solo es pancita.